1, 2, 3 Es coeuroso Chururururu Es delicioso Chururururu Atrévete a probarlo Vas a disfrutar aquí 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 Losballos tal vez Se podrán confundir Y solo los valientes van a sobrevivir Se hacen jugo de ojos, mocos, pavas, lenguas, riujos Te parece escandaloso, yo te digo Atrévete a probar numerosamente mi coco Ahora sostieno Ahora sostieno Centígrados durante 50 minutos A propósito de minutos Yabanovsky, ¿tú sabes de dónde viene el coco? ¿Viene el coco? Sí, viene el coco y te comerá Mejor llevo esto alo Mis tatáatáatá abuelos que vivían en una gran isla llamada Malesia Ya comían coco hace 320 millones de años Ay, pero hace 320 millones de años no había ratas Pero sí cucarachas Las mismas que llegaron con mi tatáatáatá abuelo Marco Polo Quien descubrió que los habitantes de la India Utilizaban el coco y lo llamaban nuez de la India Ay, sí, pero fueron mis tatara 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 abuelos portugueses quienes lo llevaron desde la India al resto del mundo Y lo bautizaron así por su nuez redonda, peluda y con ojitos que se parece al mismísimo coco Ay, siempre inventando historias falsas ¿Quieres?